Contar es un verbo que nos lleva a las historias y a los balances, los que dicen cuánto se hace y cómo lo narramos. En Caldas la historia se cuenta en cifras, y por eso los sueños de dignidad para los caldenses se han multiplicado hasta un número que hoy celebramos a través de la alegría de nuevos propietarios. Dos mil vidas tocadas entre las que se enumeran y las que tienen propiedad tangente de sus predios mediante las titulaciones. Dos mil impactos que hablan de casas propias, seguras y con la vibra de la felicidad en cada ladrillo. Dos mil oportunidades de creer y crecer, con mejoramientos de vivienda que devuelven la fe en el tiempo y su recompensa. Dos mil, un número que transforma, un número que se grita, que sirve de partidor incluso para los más escépticos. Dos mil, un número agitado en las ganas de desarrollo colectivo, en una revolución que sigue sumando, una revolución que palpita y emociona, una revolución que demuele imposibles. Dos mil, un número que te invita a esta revolución cargada de cemento, pero sobre todo de piel. Esta que es una revolución que sigue en construcción. Somos una gobernación totalmente determinada a impactar positivamente nuestras familias campesinas. Y por eso, unidos, hemos superado toda clase de obstáculos. Hemos llegado a la ruralidad dispersa, impactando positivamente a las familias con servicios públicos, pero también toda su productividad. Gracias a un trabajo en equipo con nuestros alcaldes y con toda la Secretaría de Vivienda de la Gobernación de Caldas, hoy podemos decir que la historia en Caldas se cuenta en cifras y por eso hoy celebramos dos mil familias impactadas. Y vamos por mucho.